Esto se convierte en esto y quiero que pongas atención cada movimiento que hago al desarmarlo cada parte que quito tiene su movimiento para no darme un golpe y para no caerme o que se caiga todo. Lo primero que hago es quitar el tablón que viene siendo el segundo piso de este perry escafo. Ahora uno de los brazos quiero que pongas muy buena atención en mi mano izquierda como repego el siguiente brazo a la pared para que no se caiga o se descontrole yo lo controlo con hacer esto. Me gusta. Ahora lo que voy a hacer es poner todas las partes en este lado para después desarmar el primer piso. Aquí es un poco diferente, aquí el brazo del perry está enfrente de la tabla. Pon atención a esta última parte, siempre asegúrate de agarrar esta parte de los escalones para que no te caiga encima. Ahora veamos el video completo de nuevo para entender un poco más lo que acabo de explicar. Quita la tabla. Quita el brazo. Repega el brazo a la pared y agárralo fuerte. Baja las partes con cuidado. Quita la tabla, siempre ponla atrás del brazo. Quita el brazo después quita la otra parte. Y no te olvides de agarrar esta última parte. Siempre cuide su cabeza. Tienes que tener paciencia, siempre con cuidado y seguro. Me gusta. Adeta. Y no te olvides de agarrar.